Me pareció muy fácil, la plataforma ayuda muchísimo a agilizar el trámite. Llega el código y eso fue de inmediato que se pudo votar. Pues me parece muy positivo porque es primero usar el conocimiento de tecnología. Fuera eso, pues en esta situación de pandemia me parece espectacular que se hubiera podido hacer desde la casa como estaba anunciado. En un celular de gama baja o en un celular de alta gama los podemos utilizar donde puede llegar el código para votar. Gracias a Dios este sistema nuevo para toda la comunidad nos ha facilitado la oportunidad de una democracia, una oportunidad de participar en este gran proyecto. Yo felicito al municipio y a las personas que están encargadas de esta plataforma. Donde nos da la oportunidad de adquirir más conocimiento para poder así direccionar y ayudar también a la comunidad para que se pueda inscribir en la plataforma. Mil gracias a la Secretaría de Participación Ciudadana. Que se siga replicando ojalá en otros municipios a nivel país. Empezamos nosotros con este granito de harina que ojalá se pueda extender por voto electrónico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!